Tú, como la gente que te sigue, seguro sabes que comenzaste en esto de lo urbano, en general, como skater, o sea, no tanto como rapero. ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo eran esos años? El skate comienza desde los 10 años, aproximadamente. Mi hermano se obsesionó con Tony Hawk y yo no sabía nada de esto. Un día llegué y me dice, mira esto, esto es un skate, y me enseñó los videos de Van Marguera, de Gret Luzka, de todos estos skaters que en verdad me motivaron a decir, a la mía, está saltando unas gradas. ¿Cómo puede hacer que se pegue la tabla al barándolo? No le pasa nada en las rodillas. Y dije, qué loco, las rampas también, eran como olas, ¿me entiendes?, pero no se movían. A mí me da miedo el mar, porque cambia mucho, constantemente. En cambio esto era, es grande y va a seguir ahí, pero piensas el miedo y ya está. Entonces, mi papá nos compró dos skates, a mí y a Ricky. Creo que Ricky montó tres meses y se golpeó una de fuerte y se acabó. Se sacó la mierda. Se sacó la mierda. Y yo seguí montando, porque yo soy necio, o sea, yo quería darle, darle, darle. Y monté skate profesionalmente, y iba a montar skate profesionalmente. Mi maestro era Josip Yactayo, que es el entrenador de la Federación Peruana actualmente, el que entrenaba a Angelo Caro. Ah, chucha. Medallista Olímpico. Lo uso Sayan. Entonces Josip siempre confió en mí. Era como que el mejor de todos los skaters. Y... Me empecé a entrenar. Contra todo pronóstico, me metió a su marca de tablas, Legend of Skateboards. Empecé a tener más auspicios. Y monté skate como... 11 años de mi vida, todos los días. Sin celular. Otro era Brian Bayak. No como Rich White, sino como Brian Bayak. Y... Nada, hice cosas bien grandes, ¿no? Creo que soy el primero en Perú que le dio Olí a 20 gradas. A las 20 de San Marcos. Y eso está grabado. Y Josip... Lo tiene ahí. Y... Y nada, creo que... Llegué a un punto donde... Si me quedaba en el skate, creo que iba a ser... Vía profesionalmente. Entonces ahí tenía que saber... Si hacer eso... Lo que se me había encaminado a hacer. O hacer lo que quería hacer realmente. Que siempre fue hacer música. Claro. Pero tenía miedo de... Como un skater como yo. Siendo respetado por todos los skaters que... Vamos a Bar Hensley, chupamos chelas y estamos rock and roll. Nadie escucha reggaetón. Tú hablas de eso. Nadie habla de... Nada de eso. O sea, es como que somos... Otra cosa. Y no... No había ni cómo decirlo. Mira, estoy rapeando ahí. Claro, man. Tuve que... Aprender a decir... Ya, voy a hacer esto porque... Es lo que quiero hacer. Abra valor, man. Y se dio... Se dio rápido. Apenas... Empecé a sacar música. Todo el público. El skate me... Me apoyó y todos los... Los chivones los montaban. Son más buena gente que lo que te esperabas. Sí. ¿Qué opinas de Angelo Caro? De todo lo que estás logrando. Angelo Caro es un orgullo peruano. Es muy amigo mío y... No, hablé con él hace poco. Nos íbamos a juntar. Eh... Ahorita está de viaje. Está entrenando. Creo que está en rehabilitación. Tuve una lesión. Tuve una lesión. Y... Nada. Orgulloso de que sea el mejor skater que existe en Perú y campeonatero del mundo. Gana todo lo que... Lo que compite. El... El...